Hola amiguitos, estamos otra vez con la colección de tiburones. Esta vez estaremos leyendo tiburones maco. No, tiburones macas. Maca, bueno estos dicen maco, por Nico Barnes. Y está con nosotros, ¿cómo escucharon? Hugo, hola Hugo. Hola. Y está Damián. Hola. Hola Damián. Bueno, esperemos que les gusten los tiburones maco. Vamos a descubrir. Yo no sabía que había tantas especies de tiburones. El tiburón maco. Los tiburones maco viven en todos los océanos del mundo. Normalmente se los encuentra en la superficie del agua. Ah, miren en la superficie. Oh, oh. Tienes razón Damián. Oh, oh. Algunos macos viven cerca de las costas. Uy, oh, oh. Más oh, oh. Porque en las costas es donde nos bañamos en la playa. Otros viven mar adentro. Los macos tienen los ojos negros y grandes. Miren. Tienen la nariz larga y puntiaguda. Como el tiburón azul. Sí se parece en eso, ¿verdad? En el tiburón azul. Los tiburones maco son tiburones pequeños, pero fuertes. Sí. Son fuertes. Y tomen. Mira, vamos a ver qué comen. Los macos están hechos para la velocidad. Son uno de los tiburones más rápidos. ¡Ay, Dios! Como el tiburón azul. Sí, tienes razón. Mira, Tami. Mira, mira su bocota. Sus dientes sotes. Los macos tienen los dientes largos y finos. Son perfectos para morder a sus presas. ¡Am! 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 ¡Ups! ¡Otro! ¡Ups! Los tiburones maco persiguen a sus presas. Las atrapan con los dientes y se las tragan enteras. ¡Wow! Y no dejan un pedacito. Pues se la tragan entera, ¿viste? No dejan. Los macos comen muchos tipos de peces. Peces. A veces comen calamares y tortugas marinas. ¡Mmm! Calamares también me gustan. Sí, yo sé que a ti te gustan. Me gustan. A ti también, Hugo. A mí también. No, tortugas no. No, tortugas no. A los tiburones macos recién nacidos se los llama crías. Las hembras dan a luz entre 4 y 16 crías a la vez. Las crías se alejan de sus madres nadando al nacer. Miren, son... Ellas en cuanto nacen se van. ¿Por qué? Pues así son las crías de tiburón maco. Sí, así es. Solo que el tiburón azul... Y se las comen. No, no se las comen. Solo que el tiburón azul tiene más de 100 crías. Y este tiene solamente entre 4 y 16 crías a la vez. Más datos. A los tiburones macos se los conoce por saltar muy alto fuera del agua. Pueden saltar más de 6 metros. ¡Wow! Los tiburones... Bueno, aquí donde estamos no estamos en el agua, pero en el mar, cerca de las costas, dice que sí. Los tiburones macos son de los más inteligentes. Si un pescador atrapa un pez espada, es muy probable que hay un tiburón maco cerca. Al tiburón maco le gusta comer pez espada. Y a los dos los atraen los mismos ambientes. ¡Wow! Entonces, cuidado niños, cuando vean que hay peces de espada, seguro que hay tiburones macos por ahí. ¡Hasta la próxima, Hugo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Damián! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, adiós! No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. ¡Aquídate! ¡Aquídate de llivo de macos! ¡Acuérdense! ¡Hasta luego!